Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. Estoy aquí para escuchar el alarma. El mundo debe despertar. Estamos en el edad de un abismo y movimos en la dirección falsa. Esta semana inició la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mundo entero estuvo al borde de su asiento, esperando la aparición del líder global más influyente del planeta. En su mente. Aquí estamos también pendientes del mensaje que nuestro comandante Daniel hará en la Asamblea General. Es un mensaje que se envían por video esta semana. Puede ser jueves, puede ser viernes. ¿Jueves o viernes? El suspenso me va a matar. Y vamos a mantenernos informando y mantener también la comunicación y la transmisión en el momento en que nuestro comandante se dirija a la Asamblea Nacional a nombre, a la Asamblea de Naciones Unidas a nombre de las familias nicaragüenses. Ortega no habló ante las Naciones Unidas ni el jueves ni el viernes. Ya como suele suceder, no hubo explicaciones oficiales sobre su ausencia. Fuentes anónimas dignas de todo crédito aseguraron a la última Mirada News que el mandatario estuvo negociando con las Naciones Unidas hasta el último momento para que permitieran que la compañera Rosario hablara después de su discurso oficial. Porque si no, le puede ir muy mal. Basta con que la dejen hablar afuera del edificio. En realidad, Ortega está programado para dirigirse a la Asamblea General el lunes 27 de septiembre. ¿Y cómo descubrimos esta información que la dictadura mantiene en el más estricto secreto? Pues, a través de un correo electrónico a las Naciones Unidas. Vamos entonces a escuchar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La última vez que Daniel Ortega compareció ante las Naciones Unidas fue en septiembre del 2007, justo cuando acababa de regresar al poder. Millones de hombres y mujeres que han sido víctimas y siguen siendo víctimas del genocidio producido por el capitalismo global. Vaya, imagínense la sorpresa de la Asamblea General cuando Ortega les tire el mismo discurso de hace 14 años. Recordando a los millones de seres humanos víctimas de las políticas del colonialismo y del neocolonialismo, del holocausto, de Hiroshima y Nagasaki, de la esclavitud, de la apartheid, a las víctimas de la guerra de ocupación de Vietnam y Afganistán, de República Dominicana, de Grenada, Panamá, de Nicaragua, de los atentados terroristas en World Raider Center. Me pregunto si en el rosario de víctimas que conmemora se encontrarán los más de 300 asesinados por la represión del 2018, los más de 100.000 exiliados y los más de 150 presos políticos. Ortega tiene suerte. Gracias a la inclusión de Afganistán y Corea del Norte en la agenda, no será el peor dictador de la jornada. Su aparición se realizará vía satélite desde El Carmen. Lo bueno de hacer la transmisión desde la casa de Jaime Morales Carazo es que ahí la compañera no tiene que pedirle permiso a nadie para decir la última palabra. Y con suerte, la dejan escoger el lugar donde la filmarán. Me ponen ustedes en los lugares que no me gustan. No, ojalá que se vea bien el sonido, porque van a empezar a levantarse. Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo encabezaron una delegación oficial de observación a las elecciones parlamentarias de Rusia, donde intercambiaron experiencias sobre cómo manejar un fraude electoral en un Estado monopartidista. No olviden que Alexei Navalny, el principal opositor del régimen de Vladimir Putin, sobrevivió a un atentado de envenenamiento con un agente químico y después de reponerse, fue secuestrado por el sistema legal y enviado a prisión. Ponete las pilas, Vladimir. Vos encerraste a solo un precandidato. El comandante lleva siete. Los herederos de la dinastía rindieron culto al sanguinario Josef Stalin, con el puño en alto y la promesa de perpetuar en Nicaragua el régimen de partido único de su papi. Según algunos historiadores, Stalin es responsable por el genocidio de entre 6 a 9 millones de personas a lo largo de 30 años de tiranía. Y pensar que nuestro país solo tiene 6 millones y medio de ciudadanos. Nicaragua le está fallando al comandante. Se le queda chiquita. El viaje fue todo un éxito, excepto por un pequeño detalle. Los jóvenes Ortega se mostraron sorprendidos por la completa ausencia de monumentos a Ekaterina Shvanitze y Nadezhna Lilluyeva. ¿Qué les pasa a esos rusos? ¿Acaso no saben que el poder se reparte 50-50 por vía matrimonial? En un despliegue de fuerza, tres patrullas y decenas de policías allanaron la casa del joven activista Kevin Monzón, amenazando violentamente a sus familiares y apresando a su cuñado por algunas horas. Según uno de los efectivos de la policía, el motivo del allanamiento fue porque Kevin mucho jode publicando mierdas en redes sociales. ¿De plano? Esos majes van a echar preso a todo el mundo. Según Monzón, el detonante del acto represivo fue un video que publicó el martes en su cuenta de TikTok. Ah, hablando de las vacunas, la gran mayoría de las vacunas que se aplican en Nicaragua provienen de donaciones de países amigos agrupados en el mecanismo COAX de las Naciones Unidas, incluyendo a España. Desde las 3 de la madrugada, el ejército de Batas Blancas llega en un bloque al hospital. Esta semana continuó la jornada de vacunación para el COVID-19 y la dictadura no ha perdido oportunidad de promover el contagio, negándose a ordenar el proceso de tal manera que la gente pueda guardar distancia y evitar aglomeraciones. Tienen que mantener las medidas de prevención, usar la mascarilla, lavado de manos y así evitamos contagiarnos nosotros y contagiar a nuestra familia. Porque sí es posible hacerlo. Miren cómo hacen en Costa Rica o en Panamá. Y no es porque sean países más ricos que Nicaragua, es porque no están siendo gobernados por una tiranía dinástica con cero interés en proteger a sus ciudadanos. En la semana del 16 al 22 de septiembre, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 reporta 1,655 nuevos casos sospechosos, lo que representa un 23% de incremento. También 415 fallecimientos sospechosos, equivalente a un incremento del 49% respecto a la semana pasada. Vacúnese y siga resguardándose en casa si puede. Si no ese es el caso, use siempre mascarilla y mantenga su distancia de otras personas en lugares públicos. Si la dictadura no quiere cuidarlo, cuídese usted mismo. Para finalizar... Apenas semanas después del estreno de Xi'an Chin, la leyenda de los 10 anillos, los estudios Marvel enfrentan una demanda por plagio promovida por un talento nicaragüense. Se trata de la escritora Rosario Murillo. Ella asegura que escribió un guión titulado Xi'an Chin, la leyenda de los 10 anillos. Es un filme biográfico sobre Madame Mao y Murillo aspiraba a interpretar el papel protagónico. No es una idea descabellada, realmente se parecen mucho. En tu cara Marvel Exigimos la liberación de Irving Larios, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, que esta semana se convirtió en el más reciente secuestrado por el régimen, junto a otros 150 ciudadanos inocentes. Buenas noches.